Música Tras más no pienso en ti, tengo un regalo Poderás de mi voz, porque más puedo sentir Tras más no pienso en ti, tengo un regalo Poderás de mi voz, porque más puedo sentir Tras más no pienso en ti, tengo un regalo Mi mejor enero Tú en las horas de amor eterno, tú cuando callas todos mis besos Tú mi deuda, mi compañera, lo que más quiero Mientras más no pienso en ti Tras más no pienso en ti, tengo un regalo Poderás de mi voz, porque más puedo sentir Tras más no pienso en ti, tengo un regalo Tras más no pienso en ti, tengo un regalo Mi mejor enero Tú en las horas de amor eterno, tú cuando callas todos mis besos Tú mi deuda, mi compañera, lo que más quiero Mientras más no pienso en ti Tú en las horas de amor eterno, tú cuando callas todos mis besos Tú en las horas de caer el tiempo, lo que más quiero Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Tú mi deuda, mi compañera, lo que más quiero Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Tú en las horas de caer el tiempo, lo que más quiero Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Mientras más no pienso en ti, tengo un regalo Este se queda en Cuba, este se queda en Cuba Por mi me quedo así Bueno, 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 bueno Ahí nomás Por mi me quedo así Ah, muchachos, vamos a trabajar Ahí nomás, sí señor Este se queda aquí Se queda en Cuba Ahí ya Vamos, vamos